Y ahí dijo la señorita que se está grabando esto. Entonces, la foto esta es una foto panorámica del Observatorio Paranal, que está en el norte de Chile. Y como puede que ya sepan, si es que ya lo han leído por ahí o me han escuchado a mí algunas de las muchas veces que lo he dicho, que Chile tiene un tremendo potencial en la astronomía, partiendo porque sus cielos son extremadamente limpios. En el norte los cielos son limpios en varios sentidos. Limpios en que, bueno, como hay un desierto, no hay tanta gente, entonces no hay contaminación lumínica. No sé, yo estudié en Santiago, viví varios años en Santiago, y en Santiago no se ven las estrellas. Aquí por lo menos, bueno, en Maldivia no tanto, pero si uno va niebla ya se puede ver un poco más las estrellas. Pero en Santiago no se veía. Y en el desierto no hay contaminación lumínica. Pero más importante es que lo seco del desierto hace que la atmósfera sea muy delgada, en términos de que las partículas, no hay tanta agua flotando, la atmósfera es menos turbulenta, entonces las condiciones para observar el cielo son mejores. Y eso ha hecho que las potencias mundiales, o sea, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, y cuanto otro, Corea también, hayan decidido, la mayoría de ellos, instalar sus telescopios en Chile. Los telescopios están instalados en zonas estratégicas del mundo, que son las zonas que tienen mejor visibilidad. O sea, hay algunos que están en Hawái, que es un lugar con buena visibilidad, pero obviamente con difícil acceso. Otros están en Sudáfrica, ya que tienen acceso más fácil, pero en general es políticamente un poco más complicado. Y por eso es que muchos han preferido Chile. Porque dentro de todo tenemos un buen equilibrio entre buen acceso, un país más o menos estable, y excelente visibilidad. ¿Cómo se regulariza eso? ¿Cómo un país llega y viene acá a instalar sus máquinas? Esa es una excelente pregunta. ¿Pagar? Exacto. Se tiene que... O sea, hay convenios entre el gobierno de Chile y la Unión Europea y el consorcio, por ejemplo, que está construyendo el LSST y, por supuesto, Japón. Y existe una especie de royalty astronómico. Así como hay un royalty minero, donde empresas internacionales vienen aquí, se llevan los recursos, pero al menos pagan un peaje. Al menos. Bueno, aquí también existe algo por el estilo, donde cada telescopio que se instala hay un porcentaje de su tiempo que tiene que ser usado por investigadores chilenos. Entonces, no importa que el telescopio lo haya instalado Estados Unidos o la Unión Europea o Japón, un porcentaje de ese telescopio está siempre reservado para astrónomos chilenos. O más que astrónomos chilenos, astrónomos que trabajen en instituciones chilenas. Y si sumamos ese porcentaje de todos los telescopios que hay, eso es harto tiempo de telescopio. Por eso es que la astronomía en Chile, tal vez tecnológicamente, no es tan buena, porque no tenemos ni la plata ni la... Bueno, en realidad, la capacidad humana puede que sí. Puede que sí. Pero no tenemos la plata de construir uno de estos proyectos tan grandes. O tal vez, bueno, sí la tenemos, pero no llega. Pero lo que sí tenemos es gran capacidad científica. Tenemos excelentes grupos astronómicos en Chile. Hay muchos investigadores astrónomos que han decidido hacer su vida en Chile justamente por eso mismo. Y la comunidad astronómica chilena es potente. En el término científico, como digo. Más que en términos de la construcción del telescopio. A pesar de que hay muchos chilenos trabajando en... O sea, que se han formado como instrumentalistas en instrumentación astronómica y que trabajan para estos consorcios. Pero falta el money para poner un telescopio así de grande. Porque estos telescopios son carísimos. Ya, pero es suficiente de política. Existen estos telescopios y tenemos oportunidad de usarlos. Y los telescopios de hoy en día son masivos. O sea, que toman fotos de todo el cielo. Los nuevos proyectos nos van a inundar en datos. O sea, son flujos. Todavía no son flujos tal vez superiores a lo que mueve una plataforma como YouTube, por ejemplo. Pero de todas maneras son flujos no menores. Como decenas de terabytes cada noche. Petabytes, cientos de petabytes en catálogos. Y toda esa data del telescopio, finalmente la máquina en sí es un espejo grande pero que termina en una cámara digital. O sea, está tomando fotos digitales como lo hace un celular o una webcam. No es muy distinto. También usa CCDs. También usa filtros. Y todas esas cámaras digitales, toda esa información digital tiene que trasladarse, tiene que comprimirse, tiene que respaldarse y finalmente tiene que analizarse. Y en todo eso los informáticos tenemos harto que decir. De hecho, todos estos proyectos son astrónomos pero con gran componente ingeniería y gran componente informático. y lo más reciente o sea, lo más reciente de todo esto es tal vez la parte del análisis. Donde ahí ya es estamos hablando de matemáticos, estadísticos, científicos de datos. Donde entra todo esto de Machine Learning. ¿Por qué? Porque necesitamos algo automático para analizar estos datos. Ya no lo puede hacer el astrónomo a mano como lo hacía antes. Porque no da abasto. Porque son muchos datos. Entonces allí tenemos oportunidades de aplicar estos métodos en ciencia, en astronomía. Bueno, por supuesto en muchas otras ciencias. Pero astronomía es el caso que vamos a ver ahora. Entonces voy a exponer ahora un caso particular de ciencia que se puede hacer. ¿Cómo podemos con un autoencoder tratar de de analizar automáticamente estos datos? Teniendo muy pocas etiquetas. Entonces en el cielo esta foto bonita del cielo se puede ver una estructura aquí en nuestra galaxia. Se puede ver un montón de puntitos que son estrellas viviendo en nuestra galaxia. y algunas de esas estrellas son especiales en el sentido de que son variables. Si no me equivoco aproximadamente un 10% de las estrellas son variables. Eso significa que su brillo no es constante. Su brillo cambia en el tiempo. Y eso tiene diversas razones. Algunas estrellas son como la que estoy mostrando acá. Que pulsa. Y pulsa de forma radial. Ya entonces es como si estuviera respirando. Y además pulsa de forma regular. Porque lo hace periódicamente. La física de esto bueno son mecanismos medio complicados pero en palabras simples o al menos como yo lo entiendo es que hay hay un proceso interno de la estrella bueno la estrella lo que está haciendo finalmente es fusión. Fusión nuclear. Así es como esa energía y ese brillo que nosotros vemos es la fusión nuclear que ocurre dentro de la estrella. Y esta estrella por alguna razón se calienta mucho tanto que se empieza como a expandir. Es la primera parte del ciclo. Y después cuando ya está medio expandida con sus capas medio estiradas actúa la gravedad que la vuelve de vuelta a su centro. ¿Ya? cuando se expande se empieza a enfriar. Entonces ahí la gravedad le gana a la fusión. Y después la fusión le gana la gravedad y la gravedad le gana la fusión. Y está haciendo esto continuamente y de forma regular. Bastante regular. Muy periódica de hecho. Entonces este es un tipo de estrella variable. Y de hecho de estas son las que vamos a estar buscando. Después hay otros sistemas que también se llaman variables pero es porque varía por una razón no interna. Se fijan esta es una razón de su núcleo. O sea es algo interno de la estrella. El que vamos a ver aquí es una razón digamos geométrica por decirlo así. Es un sistema que es binario. Son dos estrellas. No me acuerdo cuál era el porcentaje de sistemas binarios pero según entiendo la mayoría de las estrellas son binarias. Es decir que tienen una compañera y están orbitando un entorno a la otra. Nuestro Sol está como en la minoría. Y si este plano se fijan este plano donde están orbitando las estrellas está alineado con nosotros como en la imagen de la derecha entonces lo que vamos a ver son eclipses. Y son eclipses que son regulares. Siempre están ocurriendo siempre están ocurriendo con una misma periodicidad. O sea una estrella pasa frente a la otra después detrás de la otra frente a la otra detrás de la otra y así sucesivamente. Y eso nosotros lo percibimos desde la Tierra como un cambio de brillo. Entonces esto también cataloga como una estrella variable pero es por una razón externa. Ahora ¿por qué es interesante estudiar estos objetos? ¿Por qué los astrónomos los buscan? Los astrónomos están deseosos de encontrar este tipo de cosas. O sea ya dijimos que el 10% de las estrellas son variables pero de ese 10% el porcentaje que varía por esta razón es muy bajo. Estrellas de tipo de rebeliria o la cefeida que hacen este tipo de mecanismo no serán más de un 10% de ese 10%. Y esas estrellas son importantes porque desde hace ya muchos años se sabe que el periodo con el que pulsan está relacionado con su luminosidad la luminosidad real. recordemos que nosotros estas imágenes que vemos no es el brillo real de la estrella. Es lo que se llama un brillo aparente. Porque una estrella puede ser brillante por dos razones. Puede ser brillante porque es muy masiva pero también puede ser brillante porque está muy cerca. Entonces nosotros no podemos fácilmente desacoplar esas razones. Entonces tenemos este brillo que es el brillo aparente pero el periodo de esta estrella está relacionado bastante correlacionado con su luminosidad real. Con su brillo absoluto. Y si nosotros sabemos el brillo absoluto y el brillo aparente entonces podemos con una relación bastante sencilla calcular la distancia de este objeto. Y con la distancia del objeto nosotros podemos hacer mapas. Estos objetos estas estrellas pulsantes están en en parte de nuestra Vía Láctea. Entonces nosotros buscamos cúmulos donde estén estas estrellas y así medimos distancias a ese cúmulo. Y otros que estén por acá y medimos distancias hacia allá. Y con eso hacemos un mapa y podemos también no solamente hacer un mapa sino ir armando como una especie de topología de nuestra Vía Láctea. O sea nosotros por ese tipo de inferencias es que sabemos que la Vía Láctea es espiral. Normalmente o sea nosotros vemos otras galaxias y vemos que existen las galaxias espirales pero no podemos ver la Vía Láctea porque estamos dentro de ellas. Entonces son este tipo de mediciones las que nos dan pistas de cómo se distribuye cómo se distribuye la materia en esta galaxia y qué forma tiene. Y se necesitan muchas más. Necesitamos muchas más para mejorar nuestros mapas y para entender bien qué es lo que ocurre al centro. O sea ya se sabe que hay un agujero negro súper masivo pero hay muchas cosas que no se saben por ejemplo del origen de la Vía Láctea. Y eso lo podríamos saber si entendemos más este mapa. Entonces esa es una razón para encontrar este tipo de estrellas. De hecho hay un tipo de estrella que es mucho más cotizada y que es mucho más rara. Esta ya es como el 1% del 1% del 1%. Que es un sistema binario donde uno de estos sistemas pulse. Perdón, uno de los elementos pulsa. Porque este sistema binario con leyes de Kepler tú puedes saber bastante bien las masas, puedes perfeccionar mucho mejor la medición del brillo. Entonces si tienes el periodo de esta cosa que está pulsando y además es un sistema binario esa es como la mejor medición de distancia que existe. Pero esa ya es como la aguja en el pajar. Y si tenés un millón de curvas de luz imagínense ver eso a mano para encontrar esa aguja en el pajar pues te volvís loco. O te la pasás ahí de largo después te sacás el pelo porque perdiste el oro dentro del millón de cosas que la mayoría no eran muy importantes. Entonces ¿por qué son interesantes? Bueno, hay una segunda razón también que es de interés que es que estos mecanismos de pulsación por ejemplo revelan harto de lo que está pasando dentro de la estrella y es lo que los astrofísicos ocupan para entender la estrella. Entonces así hacen familias como esta topología que está aquí que clasifica primero entre las que son intrínsecas o sea de su núcleo y las que son extrínsecas y ahí están por ejemplo las liras y las cefeidas que recién las mencionamos y dependiendo de cómo se comporta cada una tienen también subcategorías y finalmente todo esto forman parte de distintas fases algunas son distintas fases de la evolución de las estrellas entonces todo esto es importante también detectar estas estrellas es importante para entender mejor cómo funcionan los mecanismos estelares finalmente mejoramos podemos mejorar el entendimiento de cómo funciona el universo ahora ¿cómo se estudian? ¿qué es la data que vamos a ocupar? la data que vamos a ocupar en esta tarea son curvas de luz ya que son series de tiempo finalmente entonces para eso hay que entender un poco cómo funciona el telescopio el telescopio bueno hay dos tipos de telescopios finalmente un tipo que está aquí en la tierra y otro que está en el espacio como un satélite como por ejemplo el famoso satélite Kepler que lo mandaron al espacio a buscar exoplanetas hasta que se le echó a perder su giroscopio y ahora apunta a cualquier lado pero bueno cosas de la vida el problema es que ahora ir a arreglarlo no es tan fácil un telescopio en la tierra por suerte es más fácil de arreglar y muchos de esos telescopios en la tierra están en Chile de hecho en la próxima década como el 70% de los telescopios o más bien de la potencia de observación va a estar en nuestro país para que vean que es no menor o sea estamos superando con creces todos los demás lugares ya entonces el telescopio opera observando ciertas zonas del cielo cada noche y lo que toma son fotos como las que están acá una foto que se ve como resfome si uno la mira puro ruido como que alguien sintonizó más la tele y de repente tiene unos puntos y esos puntos son las estrellas y de repente hay unas cuestiones que parecen un pepino y esos pepinos son galaxias y de repente hay cuestiones que parecen como que alguien tiró una raya así con un lápiz y eso puede ser por ejemplo un satélite un asteroide o alguna cosa que se está moviendo rápido y el proceso si alguien sabe de fotografía bueno no es muy distinto el telescopio se sienta apunta mira al cielo obtura por un rato y guarda la foto y después se mueve a otro lado y hace lo mismo y cada noche repite el proceso y repite el proceso y repite el proceso entonces de esta foto lo que hace después el astrónomo hoy en día ya más bien lo hace el telescopio casi solo es que hace análisis como el que está aquí para detectar las pelotitas y en función también de la calidad hay un algoritmo por ejemplo que se ocupa para normalizar estas fotos porque la calidad de las fotos es distinta cada noche porque la atmósfera ya dijimos en el norte es buena pero igual cambia entonces una noche puede estar más o menos otra noche puede estar mejor más o menos se traduce en que el telescopio llega menos profundo mientras mejor sea la noche más profundo observa el telescopio y con más detalle observa también entonces hay que primero normalizar calibrar y luego de eso detectar todos estos puntitos y después lo que uno puede hacer es detectar estos puntos a lo largo de un cierto tiempo y esto está bastante bien reflejado en esta figura que está acá cada noche el cielo que observa el telescopio no es igual por ende una fuente de repente va a estar aquí en el borde de la imagen o de repente va a estar aquí en el medio o de repente va a estar aquí casi que se cae en algunas noches va a haber una nube entonces aquí va a haber un tremendo un tremendo manchón y no va a aparecer cada noche además la misma zona del cielo no se visita a la misma hora eso sería sería como una restricción demasiado grande en el scheduler del telescopio el telescopio tiene que tomar una foto por donde va no va entonces algunas zonas se visitan a horas distintas cada noche y a veces ni siquiera se visitan en una noche hay estrellas por ejemplo en el hemisferio sur que no se ven todo el año o sea si alguno ha tenido curiosidad por la astronomía se habrá dado cuenta que el cielo nocturno cambia un poco entre verano e invierno algunas estrellas se mantienen ahí casi siempre pero otras no todo depende de donde estamos nosotros en torno al sol entonces eso hace que una curva de luz en general se vea como este mono que estoy mostrando aquí entonces esto es una curva de luz tenemos un eje horizontal que es el tiempo que los astrónomos es una unidad que los astrónomos llaman fecha juliana modificada pero en realidad esto es días entonces este es el día 55500 y este de acá es el día 57250 están contando los días desde una fecha que no me acuerdo muy bien cuál es pero es para que todos se pongan de acuerdo en un cero común este es el eje el eje horizontal el eje vertical es un eje que mide brillo aparente como dije hay una distinción entre brillo aparente y brillo absoluto en este caso lo más típico es que los brillos son aparentes o relativos relativos a una cierta fuente que se llama como fuente de calibración y eso y una de las unidades que se ocupa es esta que se llama magnitud que es una en realidad es una medida que no tiene unidades porque esto es una escala logarítmica que es relativa es bien complicada porque los astrónomos la hicieron de tal forma que un número más chico es algo más brillante ¿quién lo entiende? entonces siempre terminan graficando la dada vuelta como como yo lo dibujé aquí y Alfredo dijo es el número de días desde la medianoche de noviembre de 17.858 pero ¿qué habrá pasado ahí? interesante entonces eso es esta escala de magnitud que para nosotros lo importante entonces es que mientras más chico es el número más brillante mientras más grande es el número menos brillante y cada puntito es una observación del telescopio es la estimación del brillo a partir de cada imagen usando técnicas de fotometría que tiene la observación y además una barra de error típicamente una desviación estándar entonces podemos ver que hay días donde la barra de error es chiquitita otros días donde la barra de error es grande porque porque las condiciones no eran tan buenas mientras peores son las condiciones más grandes son las barras de error bueno y eso es lo mismo que estaba dicho aquí ¿y qué cosas podemos notar? como ya dijimos cuando estaba explicando este mono vemos que esto no es como una serie de tiempo por ejemplo típica como una serie de tiempo de audio por ejemplo una serie de tiempo económica la serie de tiempo económica no sé como el dólar el dólar tú tienes un valor de dólar cada día excepto los fines de semana pero tiene como por debajo entonces una estructura una grilla regular aquí no aquí de repente tenés un punto y de repente pasa mucho tiempo y no tenés nada finalmente el tiempo el delta tiempo entre un punto y otro está siempre cambiando eso es una primera característica la segunda la segunda es que la varianza del ruido cambia en el tiempo o sea a eso me refiero con que primero las barras de error son chicas después son grandes después son chicas después son grandes o sea hay una hay un cambio de la varianza en el tiempo y eso tiene un nombre eso se llama error heterosedástico un nombre bien feo pero que es lo contrario de homosedástico que homosedástico significa que yo asumo que el ruido siempre tiene la misma varianza la típica supuesta mi ruido es blanco con varianza tanto listo esto ya lo quebró y que el muestreo sea irregular también es problemático porque la mayoría de la teoría se usó para o sea se diseñó para muestreos que son regulares transformadas de Fourier muestreo regular filtros autoregresivos muestreo regular y así sucesivamente y entonces esta curva el secreto de esta curva es que era una curva de una estrella variable eso lo podemos ver porque en realidad está variando harto no está una estrella no variable sería como una línea casi esta vemos que de repente tiene como unos bajones y unas subidas pero además es una estrella que es periódica pero uno mira esta cuestión y dice pero esto periódico de a dónde va a ser periódico yo no veo no veo claramente algo que se está repitiendo aquí y es porque el periodo es demasiado rápido es una estrella que está pulsando de hecho está pulsando más rápido que el delta tiempo promedio el delta tiempo promedio es uno más o menos ya porque cada noche se observa una vez pero esta estrella pulsa más rápido que eso y podemos ver su periodo usando una transformación que es esta transformación que está acá yo tomo los tiempos ya si yo conozco su periodo entonces calculo el módulo que es básicamente el resto de la división y con eso calculo la fase y si dibujo la fase contra la magnitud veo esto y el periodo de esta estrella es 0.62 días o sea es una estrella una estrella que tiene un periodo de variabilidad menor a un día y en ese periodo se ve una cosa como la que está acá del 0 al 1 aquí yo lo estoy dibujando dos veces nomás para que para que se aprecie mejor la periodicidad pero tiene esta fase que primero el brillo está bajo y sube, sube, sube rápido y después baja, baja, baja pero baja como un poco más lento ya como que se calienta rápido y se enfría lento ya entonces entonces ya vimos lo que es esta transformación que se aquí está escrita en Python con NumPy es muy simple usamos la función módulo que es el resto de la división ahí está explicado qué es lo que hace es lo mismo que tiempo dividido periodo menos menos el suelo ya o sea el entero más cercano inferior de tiempo dividido periodo y además dividido el periodo y eso hace que esté entre 0 y 1 y yo aquí la estoy dibujando doble para que se se vea como mejor este comportamiento y este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a usar entonces aquí por supuesto había algo que hay que considerar que el periodo P tenemos que conocerlo si no no podemos doblar la curva de hecho si la doblamos con un periodo que no es la cuestión va a dar pura eslicera aquí yo creé una animación no sé si no sé que también se pueda se vea como en el streaming de Zoom probablemente no también ¿sí? ah bueno pero lo que está mostrando es que está doblando con una serie de periodos uno al lado del otro ¿ya? y eso está en torno al periodo correcto entonces por un instante se vio que se dobló con el periodo correcto y para todos los otros instantes se ve como como una cuestión desordenada no más no muy distinto a lo que estamos viendo aquí y existen métodos que son para encontrar este periodo entonces nosotros vamos a asumir que ese periodo ya lo tenemos o sea vamos a trabajar con curvas como las que están acá ¿ya? y vamos a clasificar o más bien vamos a vamos a representar con un autoencoder no vamos a hacer clasificación aunque podríamos yo creo podríamos pero lo que vamos a hacer es representar estas estas curvas ¿ya? la idea es hacerlo de una manera similar a lo que hicimos con lo que hicieron en la tarea formativa con MNIST pero esta vez va a ser con series de tiempo y construir un mapa de las series de tiempo de todas las formas que encuentran en la en la en la curva de luz yo después por Slack les voy a pegar algunas algunas imágenes típicas de curvas de luz para que después en la tarea puedan decir mira aquí encontré las de este tipo y aquí encontré las de este otro tipo bueno digamos que conocemos el periodo entonces y que podemos doblar las curvas y podemos ver esta forma algunas estrellas son como estas que suben rápido y bajan lento otras otras suben y bajan a la misma velocidad otras son son más o menos constantes y de repente tienen como un bajón abrupto y eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a detectar o representar con el autoencoder pero para eso necesitamos una representación primero necesitamos un paso previo porque esta representación sigue siendo irregular cada curva tiene un distinto número de puntos y cada curva además es la separación entre un punto y otro es distinta y la red neuronal no está preparada para entender eso ¿ya? la convolución por ejemplo espera que las muestras estén espaciadas regularmente porque está esperando que hay una grilla ¿ya? hay arquitecturas que extienden la convolución a muestreo irregular así como también hay arquitecturas que extienden las redes recurrentes a muestreo irregular que son como del estado del arte pues se están investigando hoy en día de hecho ese es el tema tema de tesis que estamos estudiando con el Alfredo pero aquí lo vamos a hacer más sencillo vamos a simplificar vamos a hacer como la primera aproximación a esto que es que vamos este espacio de la curva dobladita lo vamos a interpolar simplemente yo sé que eso no es lo más limpio que eso puede inducir errores pero es lo más simple ¿ya? para que ustedes para que ustedes puedan aplicar una red neuronal normal y eso básicamente es esto de aquí entonces yo tengo una curva de luz y voy a correr esto de nuevo yo tengo una curva de luz le voy a pasar un filtro un filtro suavizante ¿ya? y voy a obtener esa curva esa curva suave la curva azul que además es una curva que está muestreada regularmente ¿ya? porque yo decido bueno yo decido qué tamaño tiene el filtro pero además decido dónde lo evalúo ¿ya? entonces haciendo eso voy a tener una representación una representación que está muestreada regularmente obviamente como dije no va a ser perfecta va a tener algunos errores porque aquí no siempre esto va a funcionar bonito solamente si la curva la curva está bien doblada además que lo vamos a hacer también para simplificar con un mismo tamaño de filtro ¿ya? hay algunas redes neuronales que implementan esto mismo que yo hice aquí como una especie de capa pero nosotros vamos a como dije a hacer el caso simple que como que ya tenemos la línea azul y vamos a trabajar sobre la línea azul y yo les dejé dos funciones que están en este ya están en el repo están aquí en utils.py que lo que hacen es tomar una curva de luz y devolverte esa cosa ¿ya? devolverte la línea azul entonces aquí les voy a mostrar algunos ejemplos entonces lo que estoy haciendo aquí es usar ese código para construir una interpolación regular de 40 puntos o sea que ahora todas las curvas de luz me van a quedar de tamaño 40 y linealmente además linealmente espaciados entre 0 y 1 entonces acá estoy calculando las filters y aquí simplemente todo lo que viene para abajo es simplemente una interfaz para mostrarles entonces aquí está la curva de luz original que son los puntos negros está la línea azul que es la media ¿ya? y yo también puedo calcular como la dispersión en torno a esa media que es esta sombra celeste ¿ya? y aquí está lo que finalmente va a entrar en la red ¿ya? que básicamente es esta misma cuestión solamente que para alinear todas mis curvas de luz ¿ya? porque la fase inicial ¿se fijan? vamos a ver algunos ejemplos y en todos ocurre que o sea en cada uno como uno no controla no le puede pedir a la estrella como ya ponte a brillar ahora la fase inicial o el momento máximo de brillo es distinto para cada estrella dentro de su fase entonces si yo quiero ser invariante a eso lo que lo que hice aquí como de manera simple es mover el punto del máximo al inicio entonces en esta representación de la derecha que es la que ocupa la red el punto máximo siempre es el primero entonces aquí se ve otro y otro y otro entonces todas estas son distintos ejemplos de estrellas dobladas con su periodo correcto y convertidas a una grilla regular usando este filtro bien simple y aquí estamos viendo además ejemplos que son todos de RR Lira ¿ya? porque este dataset tiene una particularidad son 5000 curvas de luz son todas de un proyecto que se llama BBB las primeras 4950 son curvas de luz que nadie sabe lo que son ¿ya? ¿podrían haber RR Liras aquí? sí ¿podrían haber cosas na que ver? también la mayoría de las cosas van a ser na que ver las últimas 50 son todas RR Liras yo aquí estoy mostrándoles las últimas 50 de hecho ahora voy a poner 0 para ver las las primeras las que no están etiquetadas ver algunos ejemplos ¿ya? entonces esta tal vez se parece un poco pero esta no se parece a nada de hecho esto parece más ruido que nada esta tampoco se parece mucho a la RR Lira esta tampoco se parece a la RR Lira si fijan tiene como dos dos máximos esta sí se ve bonita ¿sí? ¿pregunta? ¿el periodo viene con el dataset? sí ¿lo está calculando? el periodo el periodo está entregado de hecho aquí esta cosa esta función recibe la curva de luz el periodo y este vector de de la fase la interpolación y te devuelve los features es como una matriz que es de 5000 por 40 ¿ya? 5000 porque son 5000 curvas de luz y 40 porque son 40 features y el dataset tal vez fue demasiado rápido pero el dataset está aquí o sea está dentro del repositorio en una carpeta que se llama data y yo aquí descomprimí este archivo y cargué el pickle y un pickle con curvas de luz y un pickle con periodos entonces todo eso ya está disponible aquí y de hecho yo fui un poquito más allá porque aquí se construyen los features y acá creé un torch dataset como para que no tengan para que ustedes no pierdan tiempo en esto esto es un un torch dataset que tiene los features tiene los periodos y tiene además estos pesos que no me acuerdo lo que era hablamos utils para ver que era eso entonces esos son los features ah los errores ya o sea devuelve devuelve la línea azul la sombra celeste que son los errores y devuelve también los features los errores y la normalización porque antes antes de hacer esto les resto también la media y lo divido por la desviación estándar para que quede invariante a la escala e invariante al punto medio y además lo muevo para que empiece en el máximo para que quede invariante a donde está el máximo ya porque yo lo que quiero es que sea que el autoencoder encuentre las diferentes formas no me interesa que encuentre no me interesa que aprenda a discriminar cosas que empezaron antes o empezaron después lo que más me interesa es la forma por eso es que las dejo todas alineadas todas en el mismo la misma media misma desviación y eso es lo que está aquí en features esto es lo que es la mancha celeste que es el error que se veía aquí arriba no recuerdo dónde se veía pero esto la sombra celeste esto que se llama pesos y estos son si no me equivoco es el máximo el mínimo y la posición del máximo original o sea algunos numeritos que pueden servir como para destransformar esta curva de luz y volverla a su forma original ya y este tensor data set tiene los features los errores de los features que también los pueden ocupar si quieren y los periodos que también los pueden ocupar si quieren yo partiría usando solamente esto y después creé un data loader de train y un data loader de test ya con una permutación aleatoria de 5000 esto es simplemente para ir chequeando si el auto encoder se está sobreajustando o no ya la tarea entonces la tarea es entrenar un auto encoder variacional que comprima las curvas de luz entonces como mínimo yo les pido que usen esto los demás los pueden incorporar si quieren pero son opcionales como mínimo el primer elemento del dataset la idea entonces es proponer una arquitectura y proponer distribuciones que sean adecuadas esto de las distribuciones se va a entender mejor una vez que vean los videos asíncronos porque el auto encoder variacional uno supone una distribución en el cuello de botella y en la salida del decoder y en base a eso uno llega a una cierta función de costo entonces aquí está proponer arquitectura proponer distribuciones y finalmente programar el modelo y la función de costo eso sí ahora la solución obviamente no está escrita luego la idea es que generen una visualización en dos dimensiones esto quiero que hagan entonces un autoencoder con dos variables latentes y que hagan primero un scatterplot es decir ir desde la data hasta el espacio latente donde cada punto es una media con sus barritas de error porque este autoencoder variacional a diferencia del anterior no te da solamente una ubicación sino que te da una ubicación y barras de error y quiero además que las curvas que son las no etiquetadas o sea las primeras 4950 que estén dibujadas en azul y que las RRLira que son las últimas 50 que estén dibujadas en rojo la idea de eso es como tratar de encontrar vecinos ver si hay curvas azules que estén en la vecindad de estos puntitos rojos porque eso significa que encontramos algunas cosas que se parecen a las RRLira dentro del conjunto no etiquetado entonces también quiero que la visualización sea interactiva y aquí bueno si ya hicieron el notebook de MNIST al final había un ejemplo donde uno ticaba en el scatter plot y mostraba el dígito y su reconstrucción entonces quiero que haga lo mismo pero para las curvas de luz entonces pueden ver ese código que está en la lección número 1 y después de eso que esto no se podía hacer con el autoencoder normal es visualizar el espacio interpolado eso significa moverse por el espacio latente y empezar a generar curvas y dibujar ese espacio latente y en particular responder en qué parte del espacio latente se ubica la RRLira entonces el espacio latente es de dos dimensiones ustedes pueden darme como la coordenada en el eje 1 el valor es tanto en el eje 2 el valor es tanto y más o menos en un radio de 0.5 eso para mí ya me basta como respuesta para esto y que la confirmación de que esa respuesta está bien es que ustedes después van a generar 10 curvas de luz aleatorias de esa zona y me las van a mostrar y como se espera el resultado de esta última parte como como esto o sea de esta primera el resultado esperado es similar al del al del notebook anterior porque es muy similar solamente que ahora en vez de MNIS vamos a usar las curvas de luz pero el scatter plot aparte de tener las varas de error no va a tener tanta diferencia pero esta parte si es nueva porque esto solamente se puede hacer con un BAE no con un autoencoder normal entonces este mono que está aquí es una interpolación en el espacio latente y aquí se pueden ver todas las curvitas dobladas que que existen entre comillas en el dataset ¿ya? o más bien lo que el modelo aprendió a reconstruir entonces por aquí podemos ver unas cosas que tienen dos mínimos ¿ya? que son los sistemas eclipsantes binarios por acá tenemos algunas cosas que se parecen a las R en el IRA que acabamos de ver ¿ya? y cosas entre medio como transicionando de una parte de un modelo perdón de una estrella a otra entonces digamos que yo digo ah las R en el IRA están acá más o menos selecciono un punto y después de ese punto yo puedo generar R en el IRA aleatorias como las que están aquí y aquí generé aquí generé 10 10 R en el IRA aleatorias y las dibujé entonces aquí están los resultados esperados para esta parte del para esa parte de la tarea y eso bueno yo quedo de eso sí subir porque no le puse no puse aquí arriba como curvas de luz prototípicas o para que digan ah aquí está tal cual eso se los voy a subir por Slack y cualquier duda que haya del autoencoder variacional después de que hayan visto los videos o cuando estén programando esto si hay dudas de PyTorch bienvenidas por Slack por por el canal del curso por privado lo que más les acomode eso no sé si hay alguna duda consulta qué les parece me gustó bueno no lo veo así tan 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 interesante está bonito no está no está tan peludo esto es como una primera aproximación lo más simple que se puede hacer con esta con estos datos que son bien bien complicados de usar ¿Profe? sí con respecto al dataset de entrada vi ahí que armaba el data loader con tres parámetros son los features los eso los pesos y el periodo este es el que yo les pido que ocupen como mínimo los demás son opcionales entonces features es la línea azul o más bien estos puntos azules que están aquí son lo mismo los pesos es para cada feature la barra es como la barra de error de cada uno de estos es como esta mancha celeste entonces igual podría ser interesante usarla porque eso le dice al modelo como en qué parte está más inseguro de que el ajuste haya estado bien pero yo me conformo con que usen este no más y el último es el periodo que se usó para doblar porque cuando tú doblas como que la información del periodo desaparece entonces podría usarse esto como un feature extra que igual tendría que tratarse de forma distinta porque por ejemplo si usas un modelo convolucional para esto convolución 1D lo cual podría ser bastante apropiado no tendría sentido si le concatenas por ejemplo el periodo como un último feature no tiene sentido convolucionar eso con el periodo entonces hay que tener hay que tener cuidado por eso les digo que pueden como que ya usen esto yo ya me satisface quedaré gratamente complacido los demás son opcionales bonus digamos gracias profe ya bueno lo último que les quería mostrar es el canal de youtube anoche me quedé hasta bien tarde haciendo videos así que perdonen lo despelucado y cara de sueño pero empiezan aquí o sea está el último video de la sesión síncrona y hay un modelo un video de modelo generativo ya que es bien general bien introductorio algo de algo de cosas de estadística voy a hablar acá espero que nada sea que nada los maree mucho y si tienen alguna duda me escriben entonces primero modelo generativo muy en general después el modelo de variable latente que es un tipo de modelo generativo ya después cómo se conecta eso con los autoencoder un modelo generativo profundo ya y el famoso VAE después todo un video hablando de la función de costo del VAE que esta es tal vez la parte más densa de toda esta serie de videos ya aquí simplemente cómo se deriva cada término de la función de costo un video breve respecto a cómo se entrena un video también más o menos breve de ejemplos y aplicaciones de VAE y aquí hay un ejemplo con con las imágenes de M&E con 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 imágenes astronómicas ya ejemplos de interpolación en rostro las cosas más más comunes bueno lo de la astronomía no es tan común pero como yo lo hice se los quería mostrar y al final un último video que es sobre consideraciones como problema un problema típico que le puede ocurrir con este tipo de modelo que el colapso de la variable latente que es un problema que ocurre y que impide que se entrene y finalmente de dónde sale la función de costo porque en este solamente hablo de qué significa cada término y aquí está la derivación que la dejé para el final porque es como una derivación matemática media larga y que en realidad uno entendiendo bien la función de costo ya tiene suficiente para programar pero para que sepan de dónde viene ahí está el final lo dejé para el final cuando ya tengan hartos sueños ya no puedan más ahí viene la la demostración esa era una broma y eso voy a detener la grabación la grabación la grabación la grabación